Hola, hola a todos nuestros queridos amigos y amigas. Estamos aquí en una nueva versión del Pink Pop. En esta ocasión junto a nuestra querida hermana Belloza. Hola a todos, un saludo a nuestro hermano Sergio Salazar, que me nominó. Ya, que la nominó. ¿La pone con testa o no eso? Ya. Bueno, vamos a hacer las preguntas cortas y respuestas cortas. ¿Ya? ¿Preparada? Preparada. Ya. Dice así. Primera pregunta. ¿Alabanza favorita? Oración de mi vida. ¿Oración o ayuno? Oración. ¿Mujer favorita de la Biblia? Ruta. ¿Pasatienso favorito? Cocinar de cositas ricas de familia. ¿Ya? Ya. Hermano Belloza. ¿Invierno o verano? Invierno. ¿Por qué cree usted que es necesario buscar de Dios? Porque con Dios se vive mucho mejor y el mundo está muy malo y tenemos que buscarlo a Dios. Y por último, hermano, ¿a quién nomina para el próximo Pink Pop? Hermano Ramón, a ver. Hermano Ramón, a prepararse porque ha sido nominado. Bueno, muchas gracias y saludos a todos nuestros amigos. Chao, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!